Un colectivo de alguna manera es un espacio de unión, es un espacio que sobre todo en ciertos contextos políticos ha recibido muchos ataques desde fuera y hay una tendencia mayor a cerrar filas y en algunos casos a no aceptar ciertas autocríticas. Cuando la persona que está ejerciendo violencia hacia una compañera o hacia su compañera es un referente de militancia, es una persona importante para la lucha, es mi amigo. Eso parece algo muy baladí pero no lo es en absoluto. Es mi amigo, es en quien he estado confiando y con quien he estado compartiendo no solamente cuestiones políticas durante X tiempo. Es difícil, es difícil posicionarse, más aún cuando él no te está pidiendo que lo hagas y es en este caso la agredida la que te está pidiendo que cuestiones el status quo, el cómo te posicionas dentro del colectivo al respecto a esa persona, etcétera, etcétera. Esto es importante también. Él no te pide nada, él pide que no creas, que lo dejes pasar, etcétera, etcétera, que es mentira. Por ejemplo, la negación es una herramienta clásica del patriarcado por el poder que han tenido los hombres tradicionalmente para imponer sus significados. Y sin embargo, la mujer es la que de alguna manera, pues algunas de las cosas que se escuchan es que estará exagerando, que está poniendo en peligro la unidad del colectivo, por ejemplo, esto es algo que se escucha mucho, que es una cuestión personal y que no lo mezcle con la actividad política del colectivo, etcétera, etcétera.